Esta semana en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Conoce las contradicciones y esperanzas de Estados Unidos en El Futuro Americano, una historia por Simón Shama. Conmemoramos el Día Mundial del Agua con un episodio para reflexionar de la serie Saberes Milenarios, Legados Ancestrales, el mensaje de los aztecas. La película América nos muestra la lucha de una madre boricua por encontrar el sueño americano en Nueva York. Conoce a uno de los grandes exponentes del expresionismo abstracto mexicano en Voces de la Imagen, Gilberto Aceves Navarro. Es una obra maestra del cine. No te pierdas el séptimo sello en nuestro ciclo Igmar Bergman. Historia, arte, cine y series en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos.